Damos inicio a una nueva etapa, hoy hicimos una extraordinaria para fijar el calendario académico y un informe del rector básicamente relacionado a algunos despachos, proyectos que se están presentando en la Cámara de Senadores, básicamente en la Secretaría de... en la Comisión de Presupuestos donde se hace mención a la posibilidad de una tarifa diferencial para la energía en las universidades nacionales. Por otro lado, también hicimos un informe sobre la reunión mantenida por los rectores con el presidente de la nación donde se hizo mención a que las universidades percibirían unos 500 millones de pesos para hacer frente a cuestiones básicamente de servicio. Bueno, esa información todavía no la estamos manejando acabadamente, estamos manejando información que los medios de comunicación están mandando, así que estamos esperando comunicarnos con el rector para ver cómo se va a distribuir, bajo qué pauta se va a distribuir y qué le correspondería a la Universidad de Río Cuarto. Bueno, otra cuestión que hemos aprobado hoy es el cronograma de las reuniones del Consejo Superior, estamos comenzando el 10 de marzo y nos extendemos por supuesto hasta el año que viene, el 2017, hasta abril. Bueno, hemos establecido dos proyectos, fue aprobado el proyecto número uno que comenzaba el 10 de marzo y había otro que hacía mención a comenzar el 17 de marzo.